Música Señoras y señores, en pocos minutos vamos a transmitir el partido Entre Santiago Wanderas y Universidad de Chile Vamos a una corta pausa comercial y volvemos enseguida Solo por CDF Con el oficio de Entel PC Vivir en primera sesión Adidas, imposible es nada Sony, make that beat Direct TV, el único con todos los partidos de la Copa Mundial de la Ciudad Lipiraz, puro calor Rexón, no te abandones Y PS Estamos presentando Universidad de Chile Santiago Wanderas Música Señoras y señores, estamos a pocos minutos de transmitir el partido entre Universidad de Chile y Santiago Wanderas En el Estadio Playa Ancha Se vienen los jugadores a la cancha Música 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 El encuentro aquí en el Estadio Playa Ancha El encuentro entre Santiago Wanderas y Universidad de Chile Música Luz En el Estadio Playa Ancha Bueno, no me gustan estos amalles Uy, tira el arco Casi Casi Va a sacar la bola Va a tirar ¡Casi! 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 ¡Se va a picar! ¡Uy! ¡La taja! ¡Para! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Casi! ¡Casi! ¡Le va a pegar! ¡Se va a pegar! ¡Uuu! ¡Casi! ¡Joder! 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 ¡De nuevo! ¡Casi! ¡No pueden hacer goles de este partido! ¡Está muy difícil! ¡Palo! ¡Y el palo! ¡Y el palo! ¡Casi! ¡Casi! Ese partido! ¡Va! ¡No! ¡Golazo! 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 ¡Y va a celebrar con la barra! Es muy simpático Estamos con la repetición Con el golazo De Alco Alca Y acá está el golazo Fue golazo ¿Qué más que decir? Señores, después del gol Se le diga el partido, señores La tiene Pablo Pablo que amaga, Pablo que la levanta Pablo, 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 todo el rato gol Señoras, inmediato Después del gol, que recuperación Señores, ahí está la celebración Del jugador Ole, 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 que amaga, señores Que amaga, puro baile Que santito Ole, ole, ahí está El blanco, el jugador Golazo, señores Golazo, golazo, señores Golazo ¿Qué le estoy, golazo? Golazo, Raquel En cualquier momento Al pie de partido De nuevo Van uno a uno Santiago Wanderers Y Universidad de Chile La maga, Diego ¿Cómo la tiene? Le quiere pegar Le quiere pegar Casi Casi, el gol Pero lo va a sacar Pablo Pablo que es bueno Con los amagues Es bueno La va a tirar Le va a pegar el arco ¡Le pega! Es bueno Lo alquero ¡Bum! 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 Empate de nuevo el partido señores, se reanuda el partido después de un golazo, después de un golazo señores. Le corre un golazo, Pablo la hace correr señores, la tiene Diego, Diego y un gol, Diego. Casi, casi señores Diego, la tiene Pablo, oye, Pablo señores, que es Pablo. Va, la tiene arriba, Diego, fuera, buena señores, la tiene Pablo, Pablo se puede lanzar en cualquier minuto. Pablo la lanzó, arquerazo señores, la tiramos, Diego, señores, que pasó, no queda ahí, de David Reyes con Agustín Parra señores, tiene convulsiones, convulsiones señores, que convulsiones, permiso señores, que entre la camilla, que entre la camilla señores, se llevan a Agustín Parra con convulsiones, en la ambulancia, en la ambulancia señores, Agustín Parra se quiere bajar de la camilla, pero se lo llevan señores, se lo llevan del estadio señores, impresionante, señores, se la encuentro, todas las barras se quedan quietas señores, pero ahora parte gritando señores, porque es un guanderito grande, es un guanderito grande, y va ganando señores, por 2-1. señores, 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 se va a reanudar el partido señores, después del choque de David Reyes con Agustín Parra. ¡Señores! ¡Se está perdiendo la pelota! ¡Se ha perdido la pelota! ¡Se está perdiendo la pelota! ¡Señores! ¡Se reanuda el partido! ¡La tiene Pablo! ¡Señores! ¡Pablo y a la mague! ¡Pablo! ¡Y qué arquerazo! ¡Señores! ¡Le va a pegar al arco! ¡Le va a pegar al arco! ¡Le pego! ¡Qué tapado! ¡Tiene Pablo! ¡Pablo y a la mague! ¡La levanta! ¡La hace cualquier punta! ¡La pelota! ¡Le pego! ¡Señores! ¡Se está perdiendo! ¡Porque se ve en el suelo! ¡Parece! ¡No! ¡Yo creo que Diego es muy bueno! ¡Señores! ¡Pero no creo que haga el gol! ¡Pablo! ¡Muy bueno y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores! ¡Gol! ¡A vida! ¡Gol! ¡A vida! ¡Gol! ¡A vida! ¡Señores! ¡Pare Santiago Wander! ¡Ganamos 3-1! ¡Gol! ¡Señores! ¡La celebración! ¡Que amague! ¡Que amague! ¡Ole! 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 ¡A la fama! ¡No sé qué está haciendo! ¡Pero vamos! ¡Es celebración! ¡Y llegaron los otros! ¡Señores! ¡A celebrar! ¡A celebrar el bollo! ¡Señores! ¡Voy a los colores! ¡Hombrell filters! ¡Gol! ¡Te llevo en el alma! ¡Y cada día! ¡Toma! ¡A celebrar! Y termina el partido Termino el partido señoras y señores 3, 4, 1 4, 1 Y aquí están los fases felices y chicas Hola buenas tardes Estamos en una entrevista con el mejor jugador del partido ¿Cómo te sientes ser el mejor jugador del partido? Bueno, sí, está bien Está bien recibir un premio por merecérselo Pero yo creo que tenemos que seguir jugando más partidos Y seguir ganando No es necesario sacar el mejor jugador en este Si vamos a quedar últimos en la tabla Ah, muy buena respuesta, gracias También otra pregunta que te quería hacer ¿Fue muy difícil ganarle? ¿O no tanto? O sea, siempre un rival va a ser difícil Pero depende de cómo juguemos nosotros también La última pregunta, por favor Antes que te vaya a los camarines ¿Por qué crees que la barra del Wander? O sea, los Panzers Siguen a todas partes al tan prestigio equipo Santiago Wanderers Por el amor que le tiene de la barra Y además que es la más fiel de todas Se caracteriza por eso Dale, muchas gracias Hemos terminado la entrevista con el mejor jugador del partido Muchas gracias Ahora estamos en la entrevista con Juan Manuel Oliverá Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, bien Juan Manuel Bueno, adelante estudios ¡Gracias a todos cần! ¡Atención! ¡Erran, marchaz, marchaz, marchaz! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!